11.000 pesos en mil, 11.000, 11.000 pesos en mil, 11.000 lo que tendría que dar es 12.000 volantes, 11.001, 11.002, 11.003, son muy lindas las terneras, 11.000 pesos baratas en la oferta las venden, no más una, no más dos, 11.000 las vendí, no más baratas fueron las terneras, le cae plata, Matías, no, 11.001, 11.002, 11.000 y vendí, Marchetti 11.000, 10.001, 10.002, 503, 10.005 y la vendí, Hernán no le va en esta, 501, no lo veo, 502, 10.005, Marchetti 10.005, caminando, valen, 10.000 pesos 10.000, 10.001, 10.002, 10.005 y vendí, no más, 10.000, Marchetti 10.000, vamos, ¿cuánto? 10.005, 10.005, valen, es muy linda la ternera acá, arriba, ¿cuánto? Sergio, 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 no hay número de que después no pasa, arriba, arriba, ¿10.500 para quién? ¿10.500? No, no, te agradezco, no, hay 10.000 para venderlas, no hay 10.000 pesos una, no, no puedo, es muy buena la ternera, cualquiera, tenés capricho, tenés que valer 10.000, Roberto, 9.500, 9.700, lo vamos a tomar, 9.8, 8.50, 99, 99, es que son buenas las, no, no, valen 10.000 arriba, 99, 9.005, 9.900, 1.902, 9.900 y vendí, Marcelo, 9.500, 5.50, 9.600, 6.50, 7.50, 9.8, 5.99, 9.8, 5.50, la vendí también, para Marcelo a la vuelta, 8, 9, 7, 9, 500 vale también 9, 9, 100 50, 200, 50, 300, 50, 400 9, 350, 450, 550, 650 9, 601 6, 50, 9, 7, 50, 98 7, 50 acá 9, 750 el Arandí Marcelo, 9, 750 Corral, 150, 150, 250, 300 9, 300, 50, 450 9, 500, 450 acá 9, 450, 9, 500, 50 9, 6 9, 550 Matías Ballester 9,000, 9,000 pesos, 9,000 9,050, 100 150, 250 9, 200 acá 9, 250, 300 350, 400 450, 9, 500 9, 500 550 9, 500 y vendí 9, 500 Iván Matías Ballester Corral, 1,000 cualquiera Miren qué ternera 9,000 9,000 9,000 pesos, son muy buenos Mirá lo que son Mirá qué ternera Marca líquida Un jérifero espectacular 9,000 9,000 pesos, 1,000 50 9,100 150 9, 2 50 9, 3 50 No 9,300 y las vendí Mendieta 9,300 9,000 vale Muy linda también No En 8,500 las abro No, 8,000 es muy bien 8,500, 50 600 50, 700 750 8,800 50 Son lindos 8,900 9,50 Gracias igual 8,900 fueron Para Cristian también Mendieta